Pero ¿Cómo están? Hoy estoy súper contenta porque prácticamente en menos de un mes ya vamos a estar festejando la Navidad y es la época de los regalos, de los abrazos, los apapachos, el amor Y una de las tradiciones que nos regalan nuestros hermanos de Estados Unidos y que aclaro, no sé si el origen real sea de Estados Unidos es el famoso pastel de frutas En México el pastel de frutas, el famoso fruitcake no es tan conocido, apenas empieza como que el auge Pero una de las cosas más bonitas que tiene este fruitcake, este pastel de frutas es que además de que es un pastel muy chistoso, como muy diferente a lo que estamos acostumbrados es un pastel que a nuestros hermanos del extranjero les gusta hacer como para regalar Y es que a grandes rasgos hacer un pastel de frutas es más o menos caro Por eso cuando les regalan un pastel de frutas es así como que te lo voy a regalar porque sé que tú sí lo vas a apreciar Pero... Pero... El pastel de frutas que hacen en los Estados Unidos es un pastel como con unos ingredientes que a lo mejor y no vamos a encontrar en México La buena noticia es que se puede adaptar Y la otra buena noticia es que tú puedes decidir qué le puedes poner y qué le puedes quitar para que te salga más o menos barato Bueno, pues ya de entrada ya se darán cuenta porque este pastel es un poquito más caro de lo normal Para hacer nuestro pastel vamos a necesitar un rrrrron Yo estoy escogiendo un ron añejo pero que no sea un ron especiado Hay uno que se llama Kraken que es un ron de buen precio y todo pero se me hace que es un ron muy especiado Lo dejo a su criterio Igual, si quieren elegir un ron blanquito pues no es lo ideal para mí Pero como ustedes quieran Y bueno, obviamente que nuestro pastel de frutas está compuesto de frutas Pero ¿qué tipo de frutas? Pues vamos a utilizar frutas secas Yo voy a utilizar uva pasa En el súper también me encontré arándanos que son obviamente deshidratados En el súper también me encontré este mix para ensalada Que tiene como una mezcla de arándanos Y estas pasitas amarillas que no sé cómo se llaman Ahí ustedes en los comentarios me dicen cómo se llama Pero ve, tiene así como de estos colores Tiene nuecesillas picadas, almendras fileteadas Esos me los encontré También me encontré este orejón de chabacano Pues también le vamos a poner Le podemos poner unos dátiles También se pueden encontrar con este que es como fruta mixta Pero yo le voy a quitar esta manzana deshidratada Porque el pastel de fruta se hace con frutos secos No con frutos deshidratados Entonces no sé cómo vaya a quedar con la manzana Pero miren nada más Aquí tiene un trocito de piña acitronada Tiene estos que también son como chabacanos O sea que tiene un montón de fruta Este es como ciruela Aquí tenemos un poquito de acitrón Entonces este también se lo vamos a poner También me encontré una bolsa de blueberries Que se ven como pasitas Ya está deshidratado También le podemos poner nueces y almendras Y la almendra puede ser fileteada O puede ser completa También me encontré un poco de coco rallado Le voy a poner Y simplemente no puede haber un fruitcake O sea un pastel de frutas Sin la cereza La verdad es que en México no encontramos cereza verde Y si la encontramos es como que muy raro Pero yo le voy a poner cereza roja Y si ustedes llegaron a encontrar la cereza verde Perfecto ¿Cuánto se le va a poner de fruta? Ustedes van a hacer como que la mezcla de la fruta Que ustedes quieran Pero en total vamos a utilizar 8 tazas con 2 tercios de fruta deshidratada Y obviamente que si ustedes no quieren gastar mucho dinero Acuérdense que siempre la uva pasa es mucho más barata Entonces con esta podemos rellenar Para nuestro pastel de frutas Vamos a necesitar la ralladura de un limón Ya saben, ¿no? Así el zumo y lo rallamos 4 huevos 1 taza Y 1 tercio de azúcar De preferencia azúcar moreno O azúcar moscavado Si no tienen azúcar negro con azúcar normal Pero el azúcar moscavado Nos va a ayudar a que el pastel se vea oscurito También vamos a necesitar 3 tazas de harina 2 cucharaditas de royal O mejor conocido como polvo para hornear O sea, ustedes pueden utilizar royal o rexal 2 cucharaditas cafeteras de canela molida 1 cucharadita cafetera de sal 1 cucharada de nuez moscada Si no tienen nuez moscada No se preocupen, no se la pongan Y le vamos a poner 1 cucharadita de clavo molido Yo aproximadamente me llevé como 8 clavos Para que me quedara así como Como media cucharadita de clavo Le voy a poner 2 cucharadas Super copeteadas De cocoa Pero esto va a ser opcional O sea, esto es para que mi pastel me quede oscurito Si no le quieren poner cocoa Les va a quedar rico Vamos a ocupar 3 cuartos de taza de mantequilla O de margarina Que obviamente tiene que estar suavecita Sin refrigerar Yo aquí tengo mantequilla Y midiéndole me di cuenta que estos 3 cuartos de taza Dan 150 gramos de mantequilla Por si les sirve el tip Vamos a requerir una taza de jugo de naranja Y de preferencia que el jugo sea artificial Así como del valle o jumex O el que puedan Y por último vamos a utilizar Media taza de miel Yo estoy ocupando miel de abeja Y bueno, pues antes que otra cosa suceda Tenemos que preparar nuestra fruta Porque va a haber alguna fruta Que se va a necesitar picar Por ejemplo, yo a los dátiles Les tuve que quitar la semillita de adentro Porque pues oiga Se van a comer el pan y la semilla Aquí también picamos los orejones de chabacano O sea, todo lo que ustedes vean Que se podría picar Que estaría mejor Y bueno, ahora vamos a empezar A medir nuestra fruta Tenemos que tener 8 tazas Entonces aquí va 1 2 Ahí van 3 4 5 Para la sexta taza Le voy a poner así como que la mitad de nuez La mitad de almendras Entonces así va 6 Creo que la otra le voy a hacer igual O sea, hubiera sido lo mismo una y una Lo voy a hacer igual Media y media Esta es la séptima Ahí esto le sobra Se lo echo Me falta una taza Que le voy a echar El arándano Con estas cositas como amarillas Ahí está 8 Y ahora sí Como me faltan 2 tercios Entonces le voy a poner Le voy a poner un poquito de uva pasa Y pues le voy a poner tantito Cocorrayado Para que Siquiera tenga un poquito Entonces Ahí viene la parte que más me gusta Porque lo vamos a revolver Bueno, queriendo la cosa Ahí le voy a poner otras poquitas De cerecita Para que sepa más rico Digo, por una que otra No pasa nada Y ahora lo que voy a hacer Es que voy a tomar Mi ron Y vamos a bañar Nuestras frutitas Con el ron Mira, no me sé ¿A poco no está? Está padrísimo Así Como si te enjuagaras las manos Ay, papirrin ¿Cuándo vas a volver a ver eso, eh? Mira, más o menos Le eché como una taza Pero no importa Porque, o sea No importa lo que se lleven Porque las vamos a colar Ajá O sea, nada más Las queremos un poquito Empinadillas ¿Sí? Y mira nomás El juguito que van soltando Aquí Aquí huele a puro alcohol Aquí huele a puro borracho Ah Pero huele muy rico Y bueno Así las vamos a dejar Un ratitito O sea Cuestión de Que serán Veinte, treinta minutos Obviamente que Mientras más tiempo La dejen Más rica Se va a poner la fruta No va a tomar Como ese sabor Pero a mí no me gusta Dejarlas tanto Para que no se le vaya A impregnar Ningún sabor Del alcohol Ojo Cuando esto pase Por el horno Se le va a quitar Todo el sabor Del alcohol Ajá Pero lo que no quiero Es como que se le vaya El sabor a la fruta Entonces por eso Lo vamos a dejar Unos veinte, treinta minutitos ¿No? A que se maceren En el vino En el ron Ah Y muy importante Por eso vieron Que separe las nueces Y las almendras O sea Nada más estamos macerando La pura fruta Ya después lo vamos A mezclar todo Pero por eso Lo conté aparte Para que no la vayan a echar Digo no pasa nada Pero Como que ahorita Nada más nos interesa Macerar la pura fruta Y bueno Pues como ya pasaron Treinta minutitos De que estuvo reposando La fruta En este ron Entonces Ahora si ya vamos A empezar a formar El pastel Yo si le voy a dar Como que una pasada Por la coladora A la fruta Para retirar El exceso De ron Y bueno Pues ahora si Que ya tenemos Escurrida nuestra fruta Entonces Vamos a tomar Nuestros ingredientes secos Así como La harina Todo lo que teníamos Aquí Le voy a poner La ralladura de limón Que se me había olvidado Ponerle Pero aquí ya tiene Todo lo demás O sea la nuez moscada La canela El royal La sal Todo ya lo tiene Junto Entonces así como está Lo vamos a revolver Le vamos a ir agregando El azúcar morena El azúcar morena También le voy a ir añadiendo Las nueces Que teníamos Separadas Yo estoy incorporando Lo seco Con lo seco Y lo húmedo Con lo húmedo Como para que no nos cueste Tanto trabajo Entonces Ahora le voy a poner Los cuatro huevos Y así lo vamos a empezar A incorporar Le añadimos El jugo De naranja También le voy a ir añadiendo La miel Entonces ahora Si tenemos como que Húmedos Con húmedos Y secos Con secos Para que no nos vaya a costar Tanto trabajo Esta va a ser la parte Que nos va a costar Un poquito más de trabajo Porque ahora si tenemos Que incorporar Todo con todo Y entonces Juntar húmedos Con sólidos Puede ser un poquito difícil Por eso nos vamos a ir Como que poco a poquito Y mira Que bonito color Está agarrando la masa Ahorita sigue siendo fácil Pero yo cuando sea la última Esta si nos va a costar Muchísimo trabajo Esto es lo que nos va a costar Más trabajo De incorporar Porque aquí es cuando Se van a dar cuenta Pues que el pastel De frutas Es casi casi 80% frutas Y 20% harina ¿No? Entonces esto es lo que nos va a costar Más trabajo Y ya nada más Para que nos ayude A jalar Le vamos a poner La margarina ¿No? Digo la mantequilla Le vamos a poner La mantequilla No se imaginan Lo rico Que ya empieza A oler el pastel O sea Está crudo Este pastel Y huele Increíblemente Delicioso Y bueno Pues ahora si Ya tenemos Lista nuestra mezcla Esta mezcla Es muy dura No se vayan a espantar Cuando la vean Así Porque el chiste Es que todo el pastel Este lleno de fruta Ya que está lista Nuestra mezcla Solo nos restaría En moldar Las bandejas Van a ser a su elección La más común Que se utiliza Para este pastel Es esta Porque el pastel Queda en forma Como de panquecito No es como que Lo más común Pero realmente Las formas Y los tamaños Van a depender De ustedes Hay uno que es Esta que es como Más chiquito Más cuadradito Más coquetón Y este que es Más chiquito Y se presta Más como para Regalarle A más personas Entonces Eso yo lo voy a dejar A su elección Pero lo que si es Bien importante Es que engracemos Nuestros moldes Con mantequilla Yo aquí tengo Mantequilla Más o menos Derretida Y ya que tenemos Nuestro molde Bien engrasadito Le vamos a poner Una poquita De mantequilla Y la vamos a esparcir Por todo Nuestro molde Ya con esto Ya nos aseguramos De que no se vaya A pegar nada Si ustedes tienen Moldes de vidrio Y lo quieren hacer Un pastelote También se puede Y ya que tenemos Nuestros moldes Con la mantequilla Y la harina Ahora si Vamos a tomar Un poquito De la mezcla Y se la vamos a ir Y se la vamos a ir poniendo A nuestro molde ¿Cuánto le tenemos Que poner? Le tenemos Que poner Aproximadamente De la mitad O a las tres Y la harina Le falta Como que tiene aire Entonces si lo voy a aplastar Porque si se le hace aire Nos va a salir Roto Entonces hay que Procurar aplastarlo Lo más que se pueda Para que en vez De que salga roto Salga todo Bien bonito Ay que bonito se ve Ok Así nos vamos a ir Con todos nuestros moldes Ya ahorita les enseño Cuantos me salieron Y bueno pues Ahora si ya pusimos Toda la mezcla En los moldes Entonces como vieron Me salieron Cuatro pasteles Como que este salió Un poquito más chiquito Pero estos están Bastante cargaditos Entonces Ya de aquí Prácticamente Los tendríamos que meter Directamente Al horno Vamos a precalentar Nuestro horno A 140 grados Celsius O 300 grados Fahrenheit Aproximadamente Y después de 10 minutos Que se haya precalentado El horno Entonces Vamos a meter Nuestros pasteles Y los vamos a hornear A 162 grados Celsius O a 325 grados Fahrenheit O sea Para los que tengan La perilla Del 1 al 5 Van a precalentar Y calentar Estos panes En el número 1 O sea Vamos a calentarlos En la mínima potencia ¿Cuánto tiempo Van a tardar Nuestros panes? 4 horas Si Escucharon bien 4 horas Van a tardar Muchísimo Porque obviamente Estamos tratando Con fruta Que se puede quemar Entonces vamos a Cocerlos así Muy lento Para que la fruta No se queme Quede bonito 4 horas Y bueno ¿Qué creen? Guess what? Que ya pasaron Bueno Se supone Que son 4 horas De horneado Pero con el mío Fueron nada más 3 Entonces No pasó mucho tiempo Cosita de nada Pero miren nada más Que fácil es desmoldar Nuestros cake Nuestros cake fruit Nuestros fruit cake Pues miren nomás Así se desmoldan De veras bien rápido O sea Incluso está hasta caliente Pero pues ya Lo vamos a desmoldar Nada más para que vean Que buen tamaño tiene ¿No? O sea Está como Está bien pesado Este pastel O sea Estos pastelitos Aunque se vean chiquitos Pues no están tan chiquitos O sea Si les van a durar Bastante Miren nomás Facilísimo Ah Digo Así como están los pasteles Ya se los pueden comer Obviamente esperando Que estén fríos Pero Aquí no termina En teoría La receta Lo que tendríamos Que hacer es Yo les recomendaría Que así como está El pastel Lo vamos a envolver Ligeramente Con papel aluminio Ya está Como para vernos Más prácticos Vamos a regresarlo A su molde Para que sea más fácil De ponerlo Y ya para terminar Con el toque tradicional Del pastel de frutas Esto si como que No le puede faltar Vamos a darle Una ligera rociadita Con el ron Obviamente Que esto va a ser opcional Si ustedes no quieren Pues no se lo pongan Digo como que Prácticamente No se le puede llamar Pastel de frutas Si no está Ligeramente bañado Con un poquito de ron Entonces yo le estoy poniendo Aproximadamente Entre tres cucharadas Porque tampoco Lo quiero súper envinado Pero pues si que tenga Ese como toquecito Ay no Y además el olor No tiene ni idea Que divino huele O sea No huele como a una cuba Y nada de eso Huele a Pues huele riquísimo Huele como a un pastelito Envinadito Rico, bonito Y no a predominar Entonces Así como está Lo voy a guardar Y ya nada más En el momento En el momento en el que Este pastel se enfríe Ustedes se lo pueden comer Digo Obviamente Si lo dejan Toda una noche El alcohol Con la Masita del pastel Y todo Va a hacer que este producto Se vea como que Más rico ¿No? Entonces Yo si le voy a dar Toda una noche Para que este pastelito Sepa muy rico Y bueno Pero ¿Qué creen? Ya nuestros pasteles Reposaron toda la noche Entonces ya Ahora si los vamos a sacar Digamos que ya les reposó El roncito Que le pusimos Entonces miren Como se queda Hasta como pegajosito Y así como están Nuestros fruit cakes Que ya reposaron Y todo Ya los van a regalar Entonces Muchas personas Les ponen así como Nueces en hileritas O le ponen cerecitas Le ponen Le pueden poner Lo que ustedes quieran Para adornarlos Pero el chiste Es que para regalarlos No los vayan a regalar En el aluminio Porque se puede como que Pegar el sabor Así como a metal Para regalarlos Nada más es cosa De que ustedes Los envuelvan Los tendrían que envolver En el papel film En el plástico Y entonces así Además de que el pan Pues no se les va a hacer Durito ni nada Se va a conservar Mucho mejor Entonces Prácticamente Esta es como que La presentación En la que se suelen Vender los Los pasteles de fruta ¿No? ¡Eh! ¡Ay! ¡Pero que sabroso! Un fruitcake Para mí Un fruitcake Para mí solita Me lo voy a devorar Y bueno Mira Nada más les quiero enseñar La consistencia del pan Para que no se me vayan a asustar Pues este fruitcake No es un pan Lo que se le puede llamar Suavecito Es un pan más Como al estilo Brownie O sea Hay unos como panes De pudines Que quedan más o menos duros Entonces Para que no se vayan a asustar De ¡Ay! Me quedó muy duro No El pan no queda duro Digo Obviamente Cuando el pan queda duro Se nota Este pan es así O sea es como Como tipo budín Mira Esto es lo bonito del fruitcake Que en cada trozo Se ve aquí como que la frutita ¿No? Y así el trocito de nuez Los trocitos de todo La consistencia Es como Es como un brownie Espero que se lo imaginen Como algo muy silvestre Como tipo pan rústico Pero bueno Qué rico se ve Esta es la textura del Del fruitcake Es una textura Sí Muy parecida Es muy parecida al brownie Nada más Vamos a probarlo ¿No? Vamos a darle el visto bueno Mira pastel ¿Pastel? ¿Qué es pastel? ¿Pastel? ¿Sí? Vamos a darle el visto bueno Mira así Qué rico se ve Wow Así de entrada Así de entrada Es súper impactante El sabor del clavo No es un sabor Muy muy fuerte Pero sabe a clavo Y luego te impacta El sabor de la canela Y el sabor del chocolate Se siente luego Que es un pastel norteamericano Sin embargo El sabor de la canela Y del clavo Le da un toquecito Como mexicano O sea como que No es un sabor Completamente extraño Está delicioso además Imagínate el impacto De todas las frutas Al mismo tiempo No te pases Y sientes Y sientes entre mordisco y mordisco Un tropiezo de nuez Un tropiezo De una de estas cosas amarillas O sea como que se siente Se sienten los tropecitos Los trocitos de fruta No te pases Está bien rico Y es muy extraño Pero sabe como a todas las cosas Al mismo tiempo Si se acuerdan Este pastel estuvo reposando Toda la noche en ron Pues no sabe No sabe a alcohol Sabe rico Tiene un toquecito De la cereza O sea como que sabe a todo Pero sabe increíblemente delicioso Dulce Y es un golpe de dulzura Y está muy bueno Y te lo comes Y sientes así como Monchis El pastel está rico Otro pedacito Ay mira Me toqué una cereza Mira Mira ve Aquí hay una rebanada En la que te comes la cereza Y otro trocito Como de nuez Imagínate Está así como que el pan Y la cerecita Ay está buenísima La cereza Como que absorbió tantito el ron Pero no sabe a alcohol Este pastel sabe así Completamente a navidad Si le clavo la canela Mira pasita Ay que rico está Y ya miren que es súper fácil hacerlo Lo que sí Pues obviamente como que con el roncito Que las cerezas Que el blueberry Que las almendras La nuez y todo Si te vas a llevar un poquito de dinero Pero es muy fácil hacerlo Y vale mucho la pena Así que si a ustedes les regalan un fruitcake Y no les gusta mucho Es preferible que le digan al que lo hizo Así de no Mejor regálaselo a alguien más Porque estos pasteles De verdad que sí se tienen que regalar A las personas que lo aprecien Porque son muy caros Entonces ni lo ven a desperdiciar Ni tirar a la basura Si no les gusta Además No creo que no les guste Es delicioso Delicioso Ya El último ya Pero ahora sí Ha llegado la hora esperada La hora ansiada Requerida Sofisticada Y todo lo que termine nada Ha llegado la hora de los Saludations Del amor El primer Saludation del amor Es para Jasmine Vicencio Porque me mandó un chistorrín Oye hijo Si no es indiscreción ¿Tú que practicas surf? No jefe ¿Por qué? Ah no ¿Y esa tabla ¿Qué traes? Chale papá Si ya sabes que es mi novia Maricruz Deja a mi novia En paz También le quiero mandar un saludo A Brenda Guevara Que me mandó un chistorrín Oye disculpa ¿Tú sabes dónde está andando El curso de karate? Y finalmente un saludo para Anibel TG Que también me mandó un chistorrín Porque yo eres Tu dueña ¡Ahhh! 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 ¡Ay, en la montaña mataron a un hombre! ¡No es que en la noche se salen a viajar! ¡Ay, en la montaña mataron a un hombre! ¡No es que en la noche se salen a viajar! ¡Qué bonito, eh! ¡Pero qué bonito! ¡Muy bonito, muy bonito! ¡Y eso que no me he peinado! ¡Ahhh! 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 Y ya por último le quiero mandar un saludo a Gaby Mesa que también me mandó un chistorrín. ¿Qué vas, qué vas mi negra? ¿Qué, qué, qué? ¿Bailamos? ¡No! No voy a bailar con usted por tres sencillas razones. Número uno, porque usted está ebrio. Número dos, porque esto no es una fiesta, esto es un velorio. Número tres, yo no soy ninguna negra. Yo soy el sacerdote Juan y vengo a dar la misa de cuerpo presente. Espero de todo corazón que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pueden darle click al botoncito rojo de abajo que dice suscribirse, para que los videos le lleguen a la deliciosa y pastelosa comodidad de su hogar. Yo soy Marisol Pink, cuídense mucho, los quiero mucho. Y nos vemos a la próxima, con otro video más. ¡Más!